Todos, en su mayoría, conocemos las historietas o los cómics como una mezcla de representaciones gráficas y lenguaje escrito para crear una historia. Todo esto a través de viñetas que llevan un orden en específico para que cualquier lector pueda comprenderlo. Pero, ¿por qué pensar que las historietas pueden ser una herramienta importante a la hora de enseñar? Las historietas o los cómics son una herramienta creativa y divertida que permiten utilizarse para que cualquier estudiante pueda aprender a través de la historia. Motivando también a que se genere un interés, partiendo desde la idea de enseñar entreteniendo. Al utilizar las historietas, los estudiantes también están poniendo en práctica habilidades importantes para la educación virtual, como son la reflexión y la creatividad. También tenemos que tener en cuenta que eso es un impulso para aquellos estudiantes que se les dificulta un poco más expresar sus ideas en palabras, pero que se les puede facilitar escribiéndola o haciéndola de forma más gráfica, como lo pueden hacer mediante las historietas o los cómics. ¡Suscríbete al canal! Estas son otras ideas que a ti como docente te puede interesar desarrollar con los estudiantes. Ahora te haré algunos consejos para usar la historieta como una herramienta didáctica. En el uso de una historieta o un cómic puedes ilustrar noticias actuales o históricas, así como también puedes explicar temas con lenguajes mucho más simples o practicar idiomas con frases cotidianas. Puedes ayudar a tus estudiantes a que haya un trabajo en equipo y colaborativo, así como también pueden plasmar en una historieta un final totalmente diferente de un libro, darles ejercicios para rellenar espacios o que ellos puedan plasmar sus sueños en alguna historieta. Ahora, ¿qué herramientas digitales tenemos para crear un cómic o una historieta? Pero, si tú eres un docente que no tiene acceso ni a un computador ni a una red de internet, también tenemos consejos que te pueden servir. Esta es una herramienta muy completa y de fácil acceso, es intuitiva y facilita la creación de historietas mediante plantillas y textos predeterminados. Esta herramienta es muy útil si es la primera vez que integras la historieta en una actividad para tu clase, ya que te permite diseñar una historia entre uno y cuatro viñetas y descargarlas o compartirlas mediante correo electrónico. Esta herramienta también es muy interesante porque te permite crear historietas a partir de un diálogo de dos personajes. Ahora, ¿cómo podemos usar la historieta sin una herramienta didáctica? Podemos usar una hoja, lapiceros, colores, marcadores, las herramientas que tengamos a la mano para que los estudiantes creen desde cero su historieta. Esto permitirá que el estudiante se motive a usar su imaginación, su creatividad, a ser más curioso como lo había dicho anteriormente y cómo podemos compartirlo. Podemos compartirlo a través del medio por el que ustedes tengan una comunicación directa. Por ejemplo, si es por WhatsApp, el estudiante puede hacer su historieta, tomar una foto y compartirlo con todos los estudiantes o con el docente. Esperamos que te hayan servido algunas de nuestras ideas y las puedas adaptar según las necesidades de tu clase. gitano. Gracias.